Gracias. 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 ¿Qué es lo que está pasando en este video? pero ya se ve que la gente se ha dejado en este momento porque en este momento nos vemos en esta ocasión el mundo está dejando de estar en el mundo aunque nadie se ha dejado de estar en el mundo pero, no, 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 nadie te está dejando de estar en el mundo y nadie te está dejando de estar en el mundo de Dios te dice en este sitio hay 9 necesitas de las costas por lo tanto, a todos nos vamos a decir Y ahora me dice que los productos de Monaco, que son los productos disponibles en las redes sociales. Como yo les decía que no les voy a hacer, no les voy a hacer esto, no les voy a hacer esto. Entonces, yo les voy a hacer esto, que es posible, y por lo que se va a hacer esto. Por lo que ya están llegando a mi semana, el 7.30 de las mesas, cuando hay un buen contacto más, entonces las que estamos llegando a tomar esto. . . . . . . Por lo que quiera visitar la web, si fuera todo el brillo de todo el brillo Entonces, vamos a ver cómo nos vamos a ver Si tienes una página de todo el que ya hemos ido a las primeras Después de todo el brillo nos vamos a visitar cualquier sellita Por lo que tendríamos que el brillo nos va a postar Si no te desigas nos damos de tener en cuenta es muy fácil acae li order kore ata apni kono problem charakono hassle chare easily order kore kote patchano web-set amodhi and tarito hi confirmation o page achan so asha kore shabar ito shundo kore live tar share kore divin karon shabar jana uchi jye closet cloud ah is back with their new page and do give it a like everyone our order placing e juno jyate queries thaak bish Entonces hay que hacerle preguntas sobre las preguntas sobre las páginas que hacerle en Facebook, como hacerle a Facebook o en Facebook, para poder hacerle a las páginas para hacerle a las páginas, para confirmar las páginas, para confirmar las páginas. Por ejemplo, para poder hacerle a Closet Cloud Bread Studio. Este es el Facebook de la página web. Este es el canal de este canal de este canal de este canal. Bueno, vamos a empezar. en nuestro sitio y 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 es muy bien, pero no me gustan por completo, $8,650 price $38, $42, and $44 $38, $42, and $44 bueno, si nos vamos a hacer un montón de colecciones así que hay un montón de historias así que me gustan mucho así que me gustan mucho ok, entonces voy a empezar con esta ¿Puedo mencionar? esta es 538 y muchas gracias gracias a todos los que hagan las que están llegando al canal no nos hagan mucho más sobre todo con los precios de hoy hace muy 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 inteligentes de hoy hace muchas utilizaciones de productos tiene flora, con flora, color, y otros todo el mundo y nos hagan todo si hay alguna pregunta o saber Okay, so that's our front part both of them after today's live. So we can eat this as well today during the day of the week. en este punto que thinking täníamos que en este momento seríamos de hacer mes las 3.30 a las 3.30 pm del lying. Y en este tipo de día la frontera vamos a hacer from las 9.30 pm. No se olvides de hacer las 3.30 pm de la tarde. Bien, vamos a escuchar, vamos a hacerzambas mi canal. Aquí la pregunta es el fondo, y aquí el fondo, los ingredientes de la zona donde se acuerna la frontera y los ingredientes. Aquí hay un color amarilla y un color frontera. Una rosa, la de las amadas de las foies. Siempre está muy bien y muy bien. как y lo es y lo veo como todos lo quiero I have this beautiful panel voy a caer de la borda lo voy a caer de la parte mucho que se ha visto que se lo vea ¿Cuáles son los que se han visto más viejas? ¿Cuáles son los que se han visto? Bueno, entonces nos vamos a poner todo el mundo. Y por otro lado, nosotros nos vamos a preguntar, que no, no, esto, no, lo hacemos muy bien. ¡Look at that! Los que se han visto con los outfits, me dicen que nos han visto con los que nos han visto con los que nos han visto. so look at that printer de hekhe chen gaudro shundor la acche so we have like a dunun shundu shundu floral prints and much ye sided ito ye rekhhe chhen to white white rekhe chhen mol e jan aro bhaza chhen ta aami reakun silke mode paabo pa tito shundu texture thakde ari ito jenni shokh che ehi shundu zari yeta borde ta ariki desa ari chet aam ra borde rejje paachi look at that ari flowers kule na ari shundor la acche Y te voy a hacer un pantloque, y te voy a poner un pantloque, como te voy a poner un pantloje Mi amor está en esta forma, es un simple. No, no te digo nada, no te digo nada. Pero si te digo que en el prezo, yo me voy a dar un poco. Y yo me dije que voy a dar un poco más porque te voy a dar un poco de 10 minutos. Pero, eso es lo que yo me llamo. Esto, esto, yo me llamo a dar un poco. Pero, yo me llamo la pregunta, no. Pero no tengo nada, pero no tengo nada. A ver el barro en la casa. la compra en la compra la compra la compra el precio la compra la compra la compra la compra 3,680 l 1 1 das $3,680 entonces lo seguimos la beta le Retirado si lo vamos a hacerihinlas de closet per он se lo accidente so, tienes que ser live lofluo la presежal ya tienes que comprar esa casa usar tiene una casa pero, estaитиñaじゃ es una colección por completo ha hecho una súper pareja ¿Qué es lo que se ha dicho? Es un código de 533 Este es el código Y el modelo es Es muy bonito Es muy bonito Es muy bonito Es un color Sí, sí. So, aquí tenemos una forma de material, como 4,5 tipos de gente, entonces aquí tenemos la forma de front, de back, de sleeves, de trousers, todo el resto, todos tenemos el resto de material, pero, si, si, vamos a ver, 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 y luego vamos a poner una borda en la pared porque si vamos a poner un pared en el panel, nosotros nos podemos usar una pared en la pared y podemos usar una bandeja con la borda y las paredes, se puede usar una paredes no sería probable que en la paredes a nosotros ve que vemos en la paredes en la paredes, and se ve que en la paredes No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y luego en el estudio y no hay nadie pero me preferir solo solo que es lo que es lo que no, no pero si me gusta hacer un acta y si me gusta hacer un acta no me gusta hacer un dress no me gusta y no me gusta no me gusta no te gusta entonces vamos a hacer un acta y vamos a hacer un acta 3 4 4 5 6 6 7 7 9 10 10 12 o como estés a regular y ahora que es un ramadano es perfecto para hacer un blanco bienes a trabajar por todo y se nos dañan y ahora vamos a hacer la otra forma y así con esta color me parece con un color y así pero me parece muy bonito es un color de la clasica acta y por lo que me parece ser muy bonito y por lo que me parece ser muy bonito se usamos a usar la tueñez con la color los ojos me parece ser muy bonito por lo que me parece así es, me parece ser muy bonito estos los dos jeans me parece que los dos prints me parece que Ahora te empiezas a verlo en la parte de color de color y al usar el color del color del color. Mascula al color por el color de color de color. Por ejemplo, parece que es no mas algunos color mas como la color de color. Por ejemplo, lo que más me gusta por el color esta más que es muy bien. El color de color es muy bueno de la color en 3 de 4 de 5 de dieciséis. Sobre este color es un color de color, Hemos visto aquí el truco en el papel de la cola, es la forma de bordering, así que la de arriba del boter de la cola. Así que se ve bien, pero como decimos, se ve bien, si nos llegamos a ver, nos vemos en el bolster de la coloca, si nos vemos, no parece que no, no es el problema, nuestra body nega, es lo que nunca, está bien, no es suficiente. y 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 Ahora, vamos a comprobar. Vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos a hacer el color para ti. Casa, las cosas y las dos límites. Pero vamos a ver cómo vamos a hacer esto. pero puedes te dar al que la estoy en la pared y por esta parte, también hay una noticia en el acceso, hay una noticia muy bonita, y una noticia muy bonita hay una postura que solo te sacó a la nella Paz Espero de lo mejor, que todo serambra Y te darás cuenta y tienes un At least visit a nuestra website a 1 día, a 1 día ayer, a 1 día ayer ayer. Check out si lo que ha hecho que te inviten. También tienes que order a place, pero tú lo puedes pedir una confirmación y luego de ir a la mail. Así que, es muy bueno. Los nuestros productos están disponibles. Los nuestros productos están disponibles. Los productos de $ 38, $ 44, $ 46. Los productos están disponibles a $ 8,650. Have a great day everyone and Shukri Shabbat Shundukur Ramadhan Stay safe, stay beautiful, happy shopping